10 de la mañana, yo creo que voy a presentar solo, no hay problema, gracias. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar aquí en Campus Party, de nuevo sábado 10 de la mañana. Mi nombre es Manuel Gutiérrez Novello y soy orgullosamente mexicano. Crecí en la Ciudad de México y estudié aquí en Guadalajara y les quiero contar una historia el día de hoy. Mi presentación, al tener el honor aquí de estar parado frente al público de Campus Party, en esta séptima edición, es muy importante para mí. No solo por estar compartiendo el mismo main panel o el main scene donde estuvo el CEO de Intel o Goi Kawasaki o una serie de personalidades importantes que nos han hecho favor de venir a transmitir su conocimiento aquí. Pero yo lo que quiero hacer es invitar a todos que vengan a escuchar esta plática porque tengo un mensaje para ustedes. Tengo un mensaje que creo que les va a servir, creo que les va a ayudar, creo que les va a contestar algunas dudas y creo que les va a permitir tomar más decisiones de hoy en adelante. Eso es lo que espero que funcione. Esta historia que les voy a contar empieza hace muchos años. Como pueden ver ya estoy un poquito viejezor. Algunas de las cosas que voy a contar ustedes no habían nacido todavía. No se preocupen, haré la referencia necesaria. Bien, esta plática se trata de cómo poder acelerar la evolución humana. Hemos llegado hasta aquí como seres humanos desde que empezamos en una primera etapa de las cavernas y hemos evolucionado, nos hemos ingeniado miles de cosas desde cero hasta llegar aquí. Desde cero. Desde escribir en las cavernas con un pigmento hecho a base de animales muertos. Y nos dábamos a conocer y nos comunicábamos y nos entendíamos y nos organizábamos. Y comenzábamos a tomar decisiones colectivas que eran por el bien común. Y empezábamos a hacer agrupaciones sociales. Y empezábamos a hacer una serie de actividades que nos hicieron de nuevo con Inventiva, con nuestras manos, con nuestro cerebro, llegar a construir. A construir la rueda, a construir las casas, a construir los muebles, a construir los aparatos electrónicos, la revolución industrial, los aparatos, los trenes, los autos, los aviones. Y empezamos. Es la evolución. Y así hemos llegado hasta aquí. Y en este momento todo lo que ustedes tienen en su mano el día de hoy, que es un smartphone, es el resultado de la evolución de todos estos años. Para mí todo empezó hace muchos años. Antes no había muchos juguetes o muchos juegos. Canicas, trompos, carritos y autos de control remoto. Yo jugaba mucho con los autos de control remoto. Esta lámina que les voy a presentar habla acerca del conocimiento. Esta lámina de aquí habla acerca del aprendizaje. Tengo diferentes láminas. Y voy a ir redactando poco a poco, cada vez más, en cada una de ellas. Todo empieza con un automóvil de control remoto y un juguete que me regalan mis abuelos. Es la siguiente lámina. Cuando yo veía que un automóvil de control remoto funcionaba sin que nadie lo tocara, sin que nada se conectara, yo me cuestionaba. ¿Cómo es posible que el automóvil responda a lo que yo le digo? Entonces yo empezaba a desarmar el coche. Y desarmaba el control remoto. Y veía las resistencias y los capacitores. Que no sabía que se llamaban resistencias y capacitores. Y trataba de ver dónde estaba la clave. No nada más en la pila, sino dónde estaba la clave para dar vuelta. Dónde estaba la clave para ir hacia adelante, para ir hacia atrás. Y me lo cuestionaba. Y en la forma más empírica tipo Caveman, a los siete años yo cortaba las resistencias para ver cuál dejaba de hacer que funcionara para adelante o para atrás. Y yo decía, encontré la resistencia que lo hace que se haga para adelante. Y encontré la resistencia que da la vuelta a la izquierda. Y encontré el motor que le da la vuelta. Empecé a desarmar todo lo que podía. Todo. Desarmaba las televisiones, los radios. Mis padres empezaron a esconder todos los aparatos y todas las herramientas. Hasta que mi abuelo y mi padre y mi madre dijeron, ¿sabes qué? Este niño no tiene remedio. Ya déjalo que descomponga lo que quiera. Pero que descomponga lo más viejito. Y que trate de arreglar lo que no sirve. Me apoyaron. Eso fue muy importante. Clave número uno, la curiosidad. El inquiry. ¿Ok? Siempre estarse preguntando. Siempre estar cuestionándose cosas. Es un común denominador de todos los campuceros de aquí el día de hoy. ¿Cómo funciona? ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Ese es esencial. Es un factor. Es un ingrediente. Esencial. Una vez que empiezo a desarmar cosas, mis padres me compran una enciclopedia. No había Wikipedia antes. No había Wikipedia antes. No había Yahoo. No había Google. ¿No? Y el único medio de conocimiento condensado era una enciclopedia. La curiosidad me hacía leerla para ver, para entender, para saber, para buscar. Y así aprende uno, leyendo, transmitiendo conocimiento de nuevo desde las cavernas hasta el día de hoy. ¿Cómo nos transmitimos ese conocimiento de cómo matar el mamut? Bueno, vamos a transmitir el conocimiento de cómo hacer esto, cómo hacer aquello, qué es un circuito, qué es la ley de Ohm, qué es la ley de Kirchhoff, qué es todo esto. Entonces, empiezo a aprender por mí mismo. A los 13 años, aquí en Guadalajara, tengo por primera vez contacto con una computadora Apple 2e. Nadie la ha visto, yo creo, nadie la conoce. Antes las computadoras no eran muy comunes aquí en Guadalajara. Y gracias a la escuela en la que estudié, donde compraron una computadora Apple 2e, la vi por primera vez y dije, ¿qué es eso? O sea, tiene que ser así como traído de otro mundo, ¿no? Entonces, hablo con el director y le pido, si me permite usarla, verla y aprender acerca de esa computadora. No había otra. Entonces, encuentro una pasión por investigar cómo aprender a programar. Y aprendo a programar autodidacta a los 13 años. Aprendo a utilizar una computadora, aprendo a hacer bases de datos, aprendo a programarla, aprendo a... Y le sugiero a la escuela, oye, ¿para qué usas la computadora el día de hoy? Y me dice, para imprimir las cartas de los padres de familia. Le dije, no, profesor, podemos hacer maravillas. Podemos llevar el control de las calificaciones y la asistencia y la biblioteca. Y podemos controlar el pago de las colegiaturas. Y el profesor pensaba que yo estaba muy loco. Decía, no, no se puede, Manuel, se necesitan muchas cosas, no sabemos cómo hacerlas. Yo sé cómo hacerlas. Me decía, ¿qué necesitas? Le dije, necesito una cosa que se llama disco duro. Porque no venía con disco duro, eran dos flopis. Necesito un disco duro. Y necesito una impresora y necesito una red que se llama Token Ring. Y las puedo conectar entre dos o más. Y podemos tener a la gente trabajando. Y me decía, ¿seguro, Manuel? Yo, seguro. Convenciéndolo, Mr. Hudson, durante meses le dije, hasta que me dice, adelante, voy a mandar a comprar el disco duro. Lo compra. Lo instalamos, yo lo instalé. Funciona y empiezo a programar. Era entre el gusto y la responsabilidad. Porque había hecho que la empresa, la escuela en este caso, comprara un disco duro, carísimo en aquel entonces. Y que hiciera lo que yo le pedía que hiciera. Y era una responsabilidad tremenda. Pero, como decimos en México, me aventé al ruedo. Dije, yo puedo. Y lo hice. Automaticé algunos procesos, procedimientos, calificaciones, asistencia, lo que les mencioné. Y funcionó muy bien. Después de eso, empiezo a aprender más. Cuando sale la computadora personal, la PCI-BM, basada en el 8086. Y empiezo con las PCs, ¿no? Y las PCs. Empiezo a programar. Aprendo bases de datos, Clipper, Debase. Empiezo a hacer programas con bases de datos ya relacionales, bla, bla. Y empiezo a automatizar más cosas. Y me recomiendan con los papás de mis amigos. Los papás de mis amigos me dicen, oye, quiero automatizar mi planta en la parte de inyección de plástico de héroe espuma. Yo te ayudo. Y me dice, yo quiero automatizar la parte de las nóminas. Yo te ayudo. Y otro me decía, yo quiero automatizar los bancos. Yo te ayudo. Tenía 14 años. Tenía 15 años. Y así lo hizo. Después de aprender a programar tanto, así, de esa manera, yo tenía más curiosidad todavía. Ya podía tener control de las bases de datos, ya tenía control de la interfase. Pero yo decía, ay, quiero entender cómo funciona la computadora por dentro. Yo quiero saber cómo funcionan los chips, cómo funciona la memoria. Quiero saber cómo funciona esta instrucción, el joystick. Quiero saber todo eso. Y me aviento un clavado. Y cuando entro a la hora de entrar a la universidad, a los 18 años, tengo la fortuna de entrar al ITESO. Entro al ITESO. Estudio ingeniería electrónica. Y ahí empiezo a desahogar todas mis dudas. Y empiezo a aprender. Y empiezo a entender. Y empiezo a hacer circuitos. Y entonces empiezo a mezclar las dos cosas. Empiezo a mezclar los circuitos con la programación. Y luego me voy a bajo nivel y a la programación de ensamblador. Y aprendo cómo hablarle directamente al microprocesador. Y aprendo cómo hacer directamente gráficos en la tarjeta gráfica. Y cómo comunicarme por los puertos seriales y los puertos paralelos y las redes de comunicación. Y lo aprendí. Y lo pongo en funcionamiento. Y dije, ahora puedo hacer maravillas. Ahora con esto puedo automatizar una planta de producción. Puedo hacer un circuito específico. Ya tengo el conocimiento. Puedo hacer muchas cosas. Hasta ahí fue la plataforma de conocimiento. Lo que aprendes antes de salir al mundo real. Y lo aprendes por ti mismo. Autodidacta. En noches de no dormir como las que están aquí. Por eso me identifico mucho con todos y cada uno de los campuceros que están aquí. Así estaba yo. No dormía. No dormías. Porque no duermes hasta que no funciona. Porque no duermes hasta que no jala. No duermes hasta que no logra lo que tú quieres que logre. Ahí es cuando te vas a dormir. Si es que tienes tiempo de dormir. Porque muchas veces te tienes que levantar para ir a trabajar. Entonces te bañas y te vas. Así es. Y así estamos todos. Lo sé. Lo siento aquí en el Campus Party. Todo esto que uno aprende a través de la inquietud de conocer y de aprender. Sirve para desarrollar cosas. Son herramientas. Como el inglés. Como otro idioma. Como el lenguaje de computación. Si aprendes Visual Basic. Si aprendes DotC. Si aprendes Sharp. Si aprendes lo que sea. Java. Python. Te los aprendes todos. Porque ya después ya no tienes límites. Es como ese gusanito de aprender un idioma y otro y otro y otro. Y no puedes detenerte. Todo esto te sirve como herramientas para el futuro. Todo lo que aprendan ustedes el día de hoy. Que están en esta etapa posiblemente. O justo en el paso entre la etapa de la educación y el trabajo. Todo lo que han aprendido les va a servir. Y aquí les va el tip también. Uno nunca deja de aprender. No dejas de aprender. Siempre. Hasta estas alturas. Ayer aprendí algo. Todos los días aprendes algo. No es como que tenga una etapa y una salida. Un principio y un final. No lo es. Con este conocimiento. Llega el segundo juguete. ¿Quién se acuerda del View Master? Un aparatito rojo que le ponías un disco. Le ponías unos discos y le dabas vuelta acá. Y se veían unas imágenes. Se veían muy reales. Tú las veías como si estuvieran ahí. Enfrente. Mis abuelos me regalan uno. Cuando estaba chico. A los nueve años. Y mi primera pregunta. Dije. ¿Cómo es posible que algo que está en un disco se vea tan real? No puede ser. Y al mismo tiempo. Para todos los que no habían nacido. Había una serie de televisión que se llamaba Flipper. Y esa serie de televisión Flipper. Era mi favorita. Yo veía al delfín. Ahí moviéndose y todo lo demás. Pero no lo veía tan real. Pero yo veía el View Master con un delfín adentro. Y se veía súper real. Y decía. ¿Por qué? No entiendo. A ver. Voy a entender más. De nuevo a los nueve años. Tengo que saber cómo se hace. Y me quedé con la idea. Y dije. ¿Alguien tendría que hacer una televisión que se viera así? Sería padrísimo. Después de todo el conocimiento que les presenté en la lámina anterior. Y después de muchos años de trabajar en algunas empresas. Comentando con mi esposa. Le digo. Oye. Nadie ha hecho una televisión en tercera dimensión. 1999. Creo que ya había nacido en el 99. Pero. En 1999. Decido ponerme manos a la obra. Con todo lo que había aprendido en la carrera. Y de electrónica. Y de software. Y sistemas. Y lo pongo en práctica. Para hacer un primer prototipo. Que es este que ven aquí. Esa segunda. Blob. Que ven ahí. Era el prototipo. Era un casco de kilo y medio. Pero es conectar con 900 cables ahí atrás. Dije. Me voy a poner manos a la obra. A ver si lo puedo hacer. Entonces hice eso. Que es un. Head mounted display. Obviamente era un prototipo. Y funcionó. Pero tuve que hacerlo. De una manera que fuera presentable. Y decente. Que lo pudiera yo mostrar a la gente. Y a las diferentes empresas. Contraté. Y ahí. Entre un equipo de trabajo. Y con mis socios. Contratamos. Gente de desarrollo. De programación. De firmware. De hardware. De electrónica. De mecánica. De ergonomía. Empezamos a contratar asesores. Y todo eso. Para hacer un buen producto. Que se viera muy bien. Y que funcionara. Y lo hicimos. Ese que está ahí. Es mi hijo. En el año 2004. A principios del 2004. Después de que empezamos en el 99. Presenté patentes. 2000. 2001. 2001. 2001. Presenté más patentes. 2002. Empecé el desarrollo. 2003. Lo terminé. 2004. Mi hijo lo estaba probando. Mi hijo. Hoy está en la universidad. Ya ha pasado un buen tiempo. Ahí estaba chiquito. Empiezo a demostrárselo a diferentes personas. Y los primeros que les llaman la atención son los militares. Yo quería llevarlo a la gente. Como tenía la idea de hacerlo del Viewmaster. Pero. Quien respondió más rápido fueron los militares. Empresas muy grandes en Estados Unidos. Lo veían y decían. Oye esto está genial. Quiero que me lo vendas. Y empezamos a producirlo. Y empezamos a venderlo. Empezamos a vender a ellos. Al Pentágono. A la NASA. Lockheed Martin. Orchard Grumman. Y empezó a tener muy buena respuesta. Con eso pude tener financiamiento. Para poder hacer una nueva versión. Que fuera más estilizada. Para poderla hacer llegar al público en general. Hicimos esa versión que está ahí. La negra de arriba. Esto. Ya les estoy hablando que ya es el año 2006. Ya habían pasado seis añitos desde que empecé. Entonces. Hago este prototipo. Lo empiezo a demostrar al público. Y empiezo el reto de. Cómo lo podemos hacer todavía mejor. Y mejor. Y mejor. Y aquella idea del Viewmaster. Evolucionó. Hasta que. Hicimos otra versión. Y otra versión. Y otra versión. Y otra versión. Así lo fuimos integrando. Estos productos ahorita están en el mercado. Los estamos vendiendo. De nuevo tengo el orgullo de ser mexicano. De haber crecido en Guadalajara. Y estos productos los estamos vendiendo muy bien. Los estamos vendiendo en todos lados. El tema no es el negocio. El tema es. Lo que vamos a hacer con estos productos. Porque tienen una función. Tienen un fin. No es el producto en sí. El producto es la puerta. Ahorita les voy a platicar a qué me refiero. Con todo aquello que aprendí a programar. Pues obviamente también me gustaban mucho los videojuegos. Y con aquel video. Head Mounted Display que desarrollé para los militares. Dije bueno voy a hacer un videojuego que se vea en el Head Mounted Display. Empiezo a trabajar también en paralelo. Al mismo tiempo que hacía el Head Mounted Display. Empecé a hacer los videojuegos. Y hago algunos sistemas de convergencia. Que también los patente. Donde sucede esto. Cuando tienes algo muy cerca de tus ojos. Tus ojos se cruzan. Porque estás viendo muy cerca. Se llama la convergencia. Tus ojos convergen en tu objeto de interés. Si mi objeto de interés está hasta el infinito. Mis dos ojos están así. Pero si mi objeto de interés está aquí. Mis ojos están así. Y eso cambia constantemente. Dependiendo a quién estoy viendo. Si te estoy viendo a ti. Si te estoy viendo a ti. O si te estoy viendo a ti. Mis ojos cambian dinámicamente. Cada nanosegundo están cambiando. Entonces patenteé una forma de emular ese mismo proceso. Dentro de un mundo virtual. Que no existe a través de los polígonos y los vectores. Y toda la ubicación X, Y, Z. De los ángulos polares y radiales. Y lo patenteé. Que algún día se va a utilizar, yo creo. Entonces, empiezo a hacer simulaciones y environments. Donde los podías visualizar. Donde el head mount te display muy cómodamente. Esto fue en el año también 2005, 2006. Y estos ambientes los podías recorrer. Y a mí me parecía increíble que con mi propio dispositivo. Yo podía caminar dentro de un mundo que no existía. Esas eran nuestras oficinas utópicas de la compañía. Se llama T-Division. Se llama T-Division. Entonces, hacía las oficinas. Les recorrí. Y a mí algo que me fascinaba era acercarme a los muebles y ver la textura de la tela del mueble. Me parecía tan real que yo pasaba horas examinándola, tratando de convencerme de que no era real. Y esto fue en el año 2006. Entonces, empiezo a hablar con Intel, la compañía Intel, y les presento lo que estoy haciendo. Y me dicen, ah, pues ven, presentamos juntos porque necesito poder de procesamiento, necesito equipo que tenga la tarjeta gráfica y el procesador adecuado. Y empezamos a hablar con ellos y empezamos a hacer demostraciones. Ahí está la primera demostración del primer videojuego de realidad virtual corriendo en una computadora con procesador Intel en el año 2007. Era muy temprano. El head-mounted display que yo hacía era muy caro. Me lo pagaban los militares. Pero para el usuario normal era muy caro llegar a ese nivel de entrada. Y eso siempre me preocupó. Yo decía, no, es que la única forma de hacerlo llegar masivamente es bajando el precio. ¿Cómo puedo bajar el precio? No lo podía yo bajar. Los aparatos que necesitaba eran muy caros. En este mundo virtual que empiezo a diseñar y con estas experiencias de convergencia dinámica que te permitían estar durante mucho tiempo, surge un proyecto con la Navy de los Estados Unidos, donde me decían, oye, queremos examinar un barco. Pero no lo queremos construir, no queremos hacer maquetas y necesitamos personas de diferentes partes del mundo viéndolo, colaborando, hablando y opinando sobre la textura, sobre el tamaño, el techo, el piso, si está alto, si está bajo, si la proa, si la popa, todo eso. ¿Cómo le podemos hacer? Ya trabajaban conmigo con los head-mounted displays y las cámaras, todo eso. Le dije, ah, pues mira, en vez de un videojuego y poner ahí a los zombies, metemos el barco adentro y ponemos esto en la red, en tu VPN, en tu virtual private network, y nos conectamos. Y entonces podemos hacer que con un joystick de computadora y una computadora y un server central, podamos hacer que todo el mundo colabore. Y así lo hicimos. Había gente de Los Ángeles, de Florida, de Nueva York, interactuando en el mismo barco y se veían ahí como objetos caminando y con voz, a través de un bridge de conferencia, podían hablar, no, yo lo veo bien, no, yo lo veo mal, a ver, cámbialo. Y había alguien que lo cambiaba en tiempo real. Hasta que les gustó el barco y entonces lo aprobaron. Eso les ahorró muchísimo tiempo de viáticos, de tener que estar interactuando, de tiempos perdidos en transición y viajes y todo lo demás. Entonces hice esta iniciativa que le llamé Alterspace, también en 2007. Por ahí se encuentran y si buscan Alterspace, 2007, T-Division, en Meant to be seen 3D, que fue uno de los primeros foros de tercera dimensión que hubo en el mundo, que tuve la fortuna de fundarlo junto con Neil Schneider. Se van a encontrar que ahí está la descripción de lo que yo visualizaba como el Alterspace. El Alterspace se los voy a definir ahora. Es la misma definición que van a encontrar desde el 2007, pero me llama la atención que han pasado todos estos años y la definición es exactamente la misma, es rarísimo. El Alterspace es un mundo virtual, es un mundo que no existe. Es un mundo donde podemos colaborar, trabajar, aprender, entretenernos, donde podemos ir a un concierto, donde podemos ir a un partido de fútbol, donde podemos recorrer un edificio que no existe, un barco que no existe, ir a la luna, ir a Marte, estar dentro del cuerpo humano, no pasar por el corazón, ir por la vena. Podemos hacer lo que queramos dentro del Alterspace. Es ese mundo alternativo que no existe, pero que yo quiero que sea tan real que cuando nosotros lo usemos, dudemos si es real o no. Ese era el objetivo. Y esa es la descripción desde el 2007. Entonces lo hice así, se llama el Alterspace. Y el Alterspace evolucionó. Evolucionó también a un nivel de gráficos como los que tenemos el día de hoy, que son sumamente altos, el nivel de render alto, los polígonos altísimos, las texturas altísimas. Y ahora tenemos una plataforma mejorada del Alterspace que permite la colaboración, la integración, el intercambio de opiniones, de datasets, de videos, de experiencias de fotografías estáticas, dinámicas, computer generated of video, 360, 360 2D, 360 3D, lo que sea. Lo metemos en el Alterspace. Y una vez que está dentro del Alterspace, cualquier persona en el mundo lo puede accesar. Cualquier persona en el mundo lo puede ver si tiene las infraestructuras adecuadas. Ese Alterspace nosotros creemos que va a ser muy importante. Ahorita al final les voy a decir cómo creo que puede ser importante. Hemos llevado a un nivel en que las experiencias que estamos generando en el Alterspace son hiperrealistas. Son tan reales que cuando te pones un head-mounted display y recorres un pasillo virtual de una tienda que no existe, que nunca existió, y ves los productos que no existen, que nunca existieron, pero los ves y tu cerebro cree que son reales y los puedes ver y los puedes explorar y les puedes dar la vuelta y los ves como si estuvieran aquí enfrente de ti, pero no están. Hemos borrado esa línea entre la realidad y lo virtual. Esa realidad virtual se está haciendo un blur, se está borrando. Y ahorita les voy a hablar cómo creo que el Alterspace puede contribuir. Después de esto, tenemos también otra escena. Ya no me voy a ir bluff por bluff para efectos de tiempo, pero lo voy a ir platicando. Cuando tenía la necesidad de hacer esto del head-mounted display, en aquellos años del 99 al 2003, pues necesitaba contenido. Necesitaba contenido, no nada más como el que había generado con el Alterspace, contenido generado por computadora, sino que también quería yo contenido de video. Y quería generar contenido que fuera real, capturado. Entonces hice una cámara, una cámara estereoscópica. Esa cámara que ven ahí, el primer blog, es la cámara del año 1999. La primera que hice. La hice en Tapalpa, por cierto. Un lugar muy bonito. Me fui ahí a aislarme un poquito del ruido de la ciudad y me fui a Tapalpa. Entonces, hago esa cámara. En el 2004 ya tenía los prototipos ya funcionales, hice una cámara más integrada. Fue la primera cámara high definition de estado sólido sin tape. Todas usaban tape, el mini tape de VHS, el mini beta cam, no sé qué. Era ya solid state con USB, no con USB sticks, sino con memory sticks. En aquel entonces, bueno, los memory sticks eran 64 megabytes, alguna cosa así, pero era una maravilla poder guardar ahí imágenes, ¿no? Entonces, hago esto, pero la idea era guardar dos imágenes, la izquierda y la derecha. O sea, nosotros vemos en 3D y vemos la profundidad porque tenemos dos ojos, el izquierdo y el derecho. Y la diferencia entre el ojo izquierdo y el derecho nos permite construir los relieves entre lo que ve mi ojo cuando veo esa silla y mi otro ojo cuando veo esa misma silla. Las diferencias que hay entre un ojo y otro son lo que me da la profundidad, son lo que me hace estimar qué tan lejos o qué tan cerca está algo. Entonces, yo necesitaba esa imagen también. Así como lo hice para emular la convergencia dinámica en videojuegos, necesitaba esa misma imagen en video. Y la capturaba, pero no podía guardar yo las dos imágenes, izquierda y derecha, porque es simplemente duplicar el espacio. Me di cuenta que había una correlación entre la izquierda y la derecha. Me di cuenta que si yo hago un registro adecuado de la imagen izquierda y derecha, encontraba muchos puntos de coincidencia. O sea, lo que ve el ojo izquierdo es muy similar en muchos casos, en muchos objetos, a lo que ve el otro ojo. Pero si nada más guardo la diferencia, me pregunté, ¿qué pasa si nada más guardo la diferencia? No todo. Entonces le llamé 2D plus delta o 2D más delta o 2D más diferencia. Lo que hacía es que guardaba uno de los dos, sacaba la diferencia de los dos, entonces agarraba el 2D, lo guardaba normalmente como un video normal en PEG, en el primary stream, en el stream principal del video stream, y agarraba la diferencia o la delta y la guardaba en otra sección adicional. Que todos los decoders del mundo lo ignoraban, no sabían ni que había nada ahí adentro, simplemente decían, ¿quién sabe qué es eso? Y lo ignoraban y lo podían leer en 2D. Pero si tenían mi decoder y veían las flags que venían arriba y que decían, esta información aquí adentro trae 3D, entonces buscaba la delta, la encontraba, la reconstruía y se la sumaba a la izquierda para encontrar el derecho. Entonces yo tenía izquierda y derecho al final del otro lado, ya descomprimiendo, en full high definition, sin pérdida de color ni resolución. Y lo patenté. Dije, tú Diplos Delta, si alguien quiere hacer 3D el día de mañana en el futuro, pues que use mis patentes. Y lo mando por recomendación de un ingeniero de Mitsubishi, se llama Anthony Betro, y me dice, cuando lo ve, me dice, Manuel, esto está padrísimo, nadie lo ha hecho. Y le dije, no, pues no, pero ya lo patenté. Y me dice, mándalo a los estándares, porque si algún día alguien lo quiere utilizar en el futuro, va a ser muy bueno que tengan acceso a esto. Por su recomendación, mandé mis patentes, como se llaman, patent statements a la ISO. Y los mandé. Y les dije, si alguien quiere hacer 3D el día de mañana en el futuro, pueden utilizar mis patentes. Y se quedó el registro. ISO, es el mismo del ISO 9000, ISO 9002, todo eso. Es lo mismo, pero hay una división que se llama ISO MBC Multiview Video Coding. Y quedé en la sección de ISO MBC 1449610. Ese era mi estándar. Paso el tiempo y empiezo a tocar puertas de Hollywood. Y voy con Disney, y voy con Warner Brothers. Y les digo, mira lo que estoy haciendo con los militares. Mira los barcos que estamos viendo con los militares. Mira lo que estamos viendo de los aviones que están manejando los militares. Podemos hacer maravillas con el contenido de Warner Brothers. Y lo veían y me decían, pues sí Manuel, pero esto de verlo aquí adentro en un Head Mountain Display, me aísla completamente de la experiencia familiar. Warner Brothers y Disney cuando hacen sus películas, lo hacen con muchísimo valor familiar y con sentido humano, para colaborar y conversar al respecto con la familia y con los hijos acerca del mensaje. Y me dio un reto la vicepresidente de Warner Brothers. Me dice, si me lo puedes hacer en una televisión, tal vez. Entonces me dio el reto, esto fue en el año 2007. Y en el 2008 decidí tomar el reto. Hice una televisión modificando unos LEDs infrarrojos de emisor con un chipset de Texas Instruments que se llama Digital Light Processor, DLP, que utiliza una pantalla de proyección óptica para agrandar la imagen que se ve en un chip muy pequeñito con iluminación secuencial rojo-verde-azul. Y ellos querían que yo lo utilizara en mi Head Mountain Display, pero era muy caro, era muy pesado y gastaba mucho voltaje y era muy caliente. Entonces no lo podía usar aquí. Pero cuando me pone Warner Brothers el reto, dije, bueno, tal vez puedo usarlo, porque la diferencia de este chip es que funcionaba a 120 Hz. Era el primer chip de imagenología que manejaba 120 Hz. Entonces dije, lo voy a utilizar, porque así puedo mandarle 60 a uno y 60 al otro. Y modifico unos lentes de cine de una compañía de Eslovenia que se llama Expand y le pido que me dé esos lentes de Shutter Glasses y le pido que me dé esos infrarrojos, modifico mi programa, modifico la computadora, modifico la televisión y le pongo play a mi sistema y las películas que yo tenía grabadas ya se veían en una televisión 3D con unos lentes Shutter Glass. Y se lo presento a Warner Brothers y digo, ya está, ya está. Mira, el mismo Blu-ray, el mismo disco que tengo aquí con información y contenido, con mi códec, lo puedes ver en 2D cuando no conoce la información, en 3D cuando la conoce y en 3D la puedes ver en el Head Mounted, la puedes ver en la tele y la puedes ver en el cine. ¿Qué más quieres? Y me dice, ya no quiero nada, ya entendí. ¿Cómo te puedo apoyar? Esas palabras fueron como mágicas para mí, porque para mí mi sueño era ver una película que me gusta mucho y que me había gustado mucho en el cine que era Polar Express. La vi en tercera dimensión en el cine, antes había mucho 3D en el cine con rojo, azul y con lentes de polarización en ese entonces. Le dije, dame Polar Express, la versión 3D del cine, y yo te la voy a poner en un disco, en un Blu-ray. Después de firmar cientos de hojas me dieron el contrato de poderlo hacer bajo confidencialidad, lo hice, lo codifiqué. Y tres meses después, con la ayuda de Intel, me apoyó con servidores Quad-Zion para poder hacer todo el proceso de compresión y todo, era enorme. Regresé y les enseñé su mismo contenido. Y regresé no nada más con Warner Brothers Polar Express, sino que también ya tenía la familia del futuro de Disney, Midday Robinsons, tenía Kung Fu Panda de DreamWorks, y teníamos muchas otras. Y en ese momento, cuando lo vieron, dijeron, ok, esto tendrá que ser una carrera, una competencia, hay que invitar a todos los que quieran competir en el formato de 3D, a ver quién lo quiere hacer. Por un lado, formatos. Por el otro lado, los generadores de contenido, a ver qué sistema prefieren, qué formato prefieren. Y por otro lado, las televisiones y los players, porque no iban a funcionar si no teníamos el soporte. Podíamos tener todas las películas del mundo, pero si no había players, si no había televisiones. O podíamos tener todas las televisiones del mundo, pero si no había contenido, ¿qué ven? Entonces, eso nos dio un reto interesante. El contenido es rey. Content is king, se dice. Y aprendimos eso. Tenemos que generar mucho contenido. Y teníamos que evaluar la calidad de dicho contenido. Y teníamos que asegurarnos de que ese contenido llegara de la mejor forma posible al usuario. Y así lo hicimos. Tras dos años de estandarización, viajar por todo el mundo, platicando lo mismo, lo mismo, lo mismo, de cómo funciona mi formato y escuchando a mis competidores, que eran grandes, era RealD, Sensio, estaba DDD, estaba Tribis, había otros. Pero competimos, competimos sanamente. Ellos tenían unos presupuestos impresionantes. Yo de Guadalajara, México. No tenía muchos recursos. Tenía algunos, pero no muchos. Y me sentía realmente intimidado. Decía yo, ellos tienen decenas de millones en el banco. Yo estoy aquí medio complicadón. Ya le invertí un montón de cosas a esto. ¿Cómo le hago? Pero, con confianza en que lo que estábamos haciendo era lo más lógico para el usuario. Y manteniendo esa coherencia, diciendo, mientras yo haga lo mejor para el usuario y lo más conveniente para el usuario, debe funcionar. Esa era mi convicción. Y finalmente, en el año 2009, la Blu-ray Disc Association emitió un press release diciendo que ya habían evaluado todos los formatos de tercera dimensión y que ya se habían decidido por uno. Se decidieron por el mío. Entonces, fue un momento extraordinario para nosotros, como mexicanos, para todos nuestros inversionistas, para todos nuestros socios. Fue un momento extraordinario. La primera película que salió fue Avatar, codificada con nuestro sistema. Tuve la oportunidad de trabajar con Vincent Pace y con James Cameron en la generación de la película. Fue un honor. Y en el 2013 también tuve el honor de recibir ese premio que se llama Lumiere. Es un premio que lo dan a los que aportan tecnología. Fue un honor muy grande porque no todo el mundo recibe un Lumiere. James Cameron recibió un Lumiere. Ang Lee, que está ahí conmigo en la fotografía, también recibió un Lumiere. Panasonic y Sony recibieron Lumiere. Y yo recibí un Lumiere. Fue un honor enorme para mí. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Como mexicano fue un honor muy grande para representar a México. y es parte de lo que les quiero comentar al final. Y ahí surgieron lo siguiente. Ya no eran dos cámaras. Hoy ya no hablamos de dos cámaras para realidad virtual y para inmersivo 360. Hablamos de N cámaras. Esféricas, cilíndricas. Así es como se tiene que capturar. Entonces, mejoré el formato que hice para el Blu-ray, el codec, y generé otro que se llama ADP-DATS, Advanced Dental Profile Dynamic Adaptive Transport Stream, que funciona para codificar videos en 360. Y esa calidad es muy, muy alta. Hoy uno de los problemas de realidad virtual o de inmersivo 360 es que la calidad del contenido es relativamente baja. ¿Por qué? Porque están utilizando los encoders convencionales. Yo estoy utilizando otro tipo de encoder, nuestro propio encoder, que no funciona en base a pixeles. También tratando de analizar un poco y en algunas reuniones me di cuenta de que si nos seguimos por el camino del pixel, el tamaño necesario para guardar esa información o transmitirla es directamente proporcional a la resolución. Por más compresión, optimización que hagamos, HVC, MPEG, MPEG-4, lo que quieras, no importa, siempre va a ser función directa del número de pixeles. ¿Cómo aislar o cómo cambiar y romper ese paradigma? Entonces me lo pregunté así con la misma inquietud con la que destapaba los coches de control remoto para ver cómo funcionaban, y con la misma inquietud con la que hice el codec del Blu-ray, dije tengo que hacer algo que funcione para N cámaras, pero que no funcione con pixeles. Entonces inventé un codec que funciona con light fields, campos de luz. Los campos de luz ya no son la información que captura el ccd en RGB, y ahora ya tenemos un vector que tiene una dirección, que tiene un valor, tiene una luma, también tiene una intensidad, también tiene valores RGB, pero ya no los guardo como pixel, los guardo como vectores. Los valores que necesito son totalmente diferentes, ya no es un rango tan grande de espectro, y lo puedo representar muy fácilmente. Cuando comprimo esos vectores, ya utilizando otra técnica, porque lo que se utiliza en MPEG es convertir de una imagen a un stream a través de una cosa que se llama la discrete cosine transformation, la transformación discreta de cosenos. Esa transformación está basada en una transformación del espacio a la frecuencia. Y mientras se siga haciendo esa transformación, van a tener siempre ese cuello de botella. Entonces yo dije, no, no puedo usar la misma DCT, tengo que utilizar otro proceso matemático. Entonces ahora que manejo la información como vectores de luz, tengo la posibilidad de comprimir esos vectores de una manera completamente diferente a través de una matriz multidimensional, y la puedo comprimir de una manera que puedo transmitir 32 cámaras en el mismo bandwidth de un Blu-ray disc 3D. Y esto me permite transmitir con la mejor calidad posible, porque puedo reconstruir. Claramente requiere mayor procesamiento al inicio, mayor procesamiento al final. No tanto al final, mucho al inicio. Pero el encoding process lo puedo manejar. Y eso me lleva a un proyecto que se llama el Quantum Jump Project. Ya les platicaré de qué se trata el Quantum Jump Project también. Y así como les hablé de la educación, así como les hablé del Head Mounted Display, así como les hablé del Alterspace, y así como les hablé del Codec, les voy a hablar de inteligencia artificial. En el ITESO, Arturo Gómez, profesor del ITESO, de sistemas de control y robótica, me comentó que había una disciplina que se llamaba Fusilogic. Y era como una opción de control digital, que no era necesaria, no era una clase mandatoria, o no era requerida dentro del currículum del ITESO. Pero me dio la opción de aprender acerca de eso. Era un libro, ya sabes, me lo leí. Dije, quiero entender lo que es Fusilogic. Y cómo se puede utilizar el control a través de Fusilogic. Y empiezo a leer. Y me pareció fascinante. Se lo recomiendo ampliamente. Fusilogic es la forma de encontrar a dónde pertenece algo sin tener que hacer una medición exacta. Es como, como les diré, si yo veo esto, digo, esto parece ser un reloj. Si nunca he visto un reloj por primera vez y lo veo, digo, pues quién sabe qué es. Pero si ya tengo una referencia previa, puedo inferir que un reloj es un reloj por ciertas características mínimas. Entonces, esas características se pueden convertir en el grado de pertenencia. O sea, yo puedo decir, esto que estoy viendo tiene más características parecidas a las de un reloj que a las de una taza. Entonces, estoy como 60% seguro que es un reloj y 40% de que es una taza. Digo, es una locura pensar que es una taza, pero descarto la taza. Y esos porcentajes cambian. Y eso es lo que se llama lógica difusa. No es una lógica que me diga, es que estoy 100% seguro que es un reloj. No. No estoy comparando pixel a pixel a ver si la imagen coincide. No. Son atributos, son características que me van definiendo el grado de pertenencia en un conjunto o en otro. Me pareció fascinante. Y luego, cuando leo el siguiente capítulo y el siguiente libro, ya metido en FusiLogic, me encuentro con el tema de las redes neurales. Una red neural. ¿Y qué es una red neural? Tenemos todos un cerebro. Las abejas tienen un cerebro. Todos tenemos un cerebro. Una abeja tiene un cerebro del tamaño de la cabeza de un alfiler. O más chiquito. El número de neuronas que tiene una abeja es muy chiquitito. Sin embargo, esa abeja tiene la capacidad de volar, de ver la flor, de identificarla, de volar, de contrarrestar el aire y de llegar a la flor y de comer. Y después termina y regresa y tiene la capacidad de buscar su panal, encontrar su casilla, porque es la misma siempre, y regresa y se mete a su casilla. ¿Cómo lo hace con tan poquitas neuronas? Lo hace a través de redes neurales. A través de redes neurales vamos a encontrar un montón de iniciativas. Watson. Una de ellas hoy a las 2 de la tarde, no se la pierdan. Tenemos Watson, tenemos Siri, tenemos Google Minds, tenemos diferentes iniciativas alrededor del mundo. Toyota, Honda, están invirtiendo. Baidu, Facebook. Todos están invirtiendo muchísimo en Artificial Intelligence. Y Artificial Intelligence está basado en redes neurales que utilizan Fusilogic. Si no hubiera sido por este maestro Arturo Gómez, este profesor Arturo Gómez del ITESO que me abrió la puerta, yo no sabría ni lo que son las Fusilogic. Pero ahora lo sé. Y lo supe y lo aprendí. Y entonces en 1997 tenía yo un reto. Yo estaba haciendo sistemas de automatización para plantas de producción. y había una empresa que tenía muchísimas máquinas de hilado, de sacos de polipropileno, de rafia para fertilizantes, azúcar y todo eso. Y yo era el director de sistemas, yo les automaticé ahí todo el asunto. Era el sitio ahí de la empresa del corporativo. Eran 11 empresas. Entonces, teníamos el reto de que había centenas de máquinas por cada planta. Había decenas de plantas del corporativo. Y cada una de esas máquinas usaba centenas de productos y de refacciones y de valeros y de reemplazos. Y teníamos mecánicos en turno y supervisores y operadores. Y el problema de la empresa común hasta el día de hoy es hay desperdicio. Las cosas no me funcionan muy bien. Se me rompe la máquina, se me detiene. El operador no vino. El operador se pidió apretar el botoncito. No hizo esto, no hizo lo otro. Entonces, yo les automatizaba las plantas de producción para asegurarme de que los sensores con PLC se llaman Programmable Logic Controllers que automatizan los procesos de entrada y salida y sensores. Y luego esa información la mandaba a una red, RS-485 de serial, de aquel entonces, la metía en un servidor enorme, IBM, y luego lo procesaba y sacaba mis bases de datos. Y yo sabía que máquina fallaba más, que máquina fallaba menos. Y el supervisor y el director de producción tenían más información. pero la información era tan grande que era imposible encontrar patrones. Y ya cuando tenía yo todo automatizado, en 1997, dije, en 1998, voy a aplicar Fusi Logic y redes neurales para ver qué me dice de las plantas. Y así lo hice. Me dediqué a hacer el sistema basado en redes neurales y Fusi Logic. Y le di toda esta base de datos de dos años acumulados, de captura de información, de centenas de máquinas, de miles de operadores, de centenas de supervisores y mecánicos, con miles de refacciones. Y le dije, en vez de hacerle un filtro, un SQL, porque eso es lo que hacíamos antes, dime de order de mayor a menor, cuáles son las que más consumo tiene, no sé qué, y te da el inventario, y no sé qué. Sí, eso es lo normal. Y eso lo tiene que meter una persona. Y lo puedes meter en un reporte, sí, pero es fijo, es estático. Yo quería patrones nuevos que yo no podía detectar, que yo no podía filtrar. ¿Cómo le hago? Fusi Logic. Y me aviento el sistema. Y lo pongo a correr un viernes. Dije, bueno, mañana llegó sábado, a ver qué me dice la computadora de los sistemas de mi propio análisis. Llego el sábado y se iba procesando al 10% y dije, ¿qué? O sea, algún error, debug, ¿no? Ahí control C, debug, a ver dónde estaba la línea, no sé si está corriendo el next y el loop y no sé qué. ¿Quién sabe? Pues vengo el lunes. Llego el lunes 60%. El miércoles terminó y me entrega una sola hoja. Me imprime una sola hoja. Yo, ok, pues vamos a ver qué es esto. Y me dice, la máquina de marca china falla 20 veces más que las mismas máquinas similares de la misma producción, del mismo tipo, que fabrican los mismos productos, alemanas. El Valero SKF 2332 falla 10 veces menos que su contraparte, que es la mitad de costo y que tiene las mismas características de otro proveedor. El supervisor 324 tiene más horas de tiempo down que cualquier otro por un 60%. Y me empieza a dar patrones. Y dije, pues es que no sé si es cierto o no. Yo estaba en sistemas y en computación, pero yo no estaba en la planta de producción. Se lo llevo al director de producción. Ok, está bien. Gracias. Y resulta que lo validamos y era correcto. Y ese mismo sistema lo utilicé después para Northrop Grumman, para un avión que podía ver y evadir los objetos a través de lógica FUSI y de redes neurales. Se lo vendía a Northrop Grumman. Y después empecé a utilizar el sistema de conocimiento de patrones para reconocer mis manos cuando puse dos cámaras en uno de mis visores estereoscópicos. Y podía reconocer las manos, si eran mis manos o no, si estaban cerca o lejos. También puedo reconocer el environment a mi alrededor, todo con inteligencia artificial. Y le puse un nombre. Se me ocurrió ponerle Aileen, el nombre de una mujer. Aileen. Artificial Intelligence Logical Electronic Emulation Neural Network. Y llegó el tiempo de ponerle un nombre y se lo puse. En inglés quiere decir todo eso, pero en español quiere decir red, se le da al revés, red neural de emulación electrónica de inteligencia artificial. Ese es Aileen. Como me quedan cinco minutos, les platico rápidamente que para mí, en mi caso particular, yo una sola persona, de todos los que estamos aquí, eso es la evolución para mí. Eso evolucionó de un juego, de un juguete a un producto. de un viewmaster a un head-mounted display. De un coche de control remoto a diseño electrónico, sistemas de codificación. De un videojuego a sistemas que pueden hacerte estar en otro lado. Y de un sistema de lógica FUSI que aprendí en un libro a un sistema que puede controlar casi cualquier cosa. El mensaje que les quiero dar como mexicano, muy orgulloso de ser mexicano y estar aquí en Campus Party y felicitando a la organización de Campus Party, es que todos los que estamos aquí, todos los campuceros, somos yo cuando empecé. Somos lo mismo. Tenemos la misma capacidad, tenemos la misma inquietud. no dormimos, no comemos, no nos bañamos con tal de que funcione la práctica, con que funcione el código, con que compile, con que no truene, con que el robot se mueva, con que el sensor nos reporte. Todos los que estamos aquí, campuceros, tienen el potencial de hacer lo que tengan en la mente, que nadie les diga lo contrario. Tenemos un problema como mexicanos. Nos dicen, no es difícil, no se va a poder, se necesita mucho dinero, las patentes te las van a robar, te van a pisotear, va a llegar el grande, te va a comprar, te va a quitar el dulce. Consejo, tip, no le crean a nadie que les diga que no se puede, porque yo, me consta, les digo que sí se puede. Y los invito a todos a que ustedes no solamente sientan el futuro, feel the future, no, los invito a que ustedes define the future, los invito a que ustedes definan el futuro, que hagamos un hack, hack quiere decir tomar control total, los invito a que tomen control total de realidad virtual, los invito a que tomen control total de inteligencia artificial, los invito a que tomen un hack y control total de la evolución. Let's hack VR, let's hack AI, let's hack evolution. Y está en sus manos. Y yo les digo a ustedes que sí van a poder. Eso es todo. Gracias. ¿Quién quiere hablar? ¿Alguien tiene preguntas, comentarios? Y les aviento esta cajita. ¿Nadie? Ok. ¿Aló? Bueno, yo soy de Brasil, fui poniente ayer acá también en la cuestión de educación y soy inversor ángel de startups. Trabajo con algunas startups que son emprendedores que trabajan con games. Y mi desafío con ellos, mi challenge con ellos es justamente ponerlos a pensar en el futuro usando la inteligencia, el know-how que ellos tienen. ¿No? Por eso yo vine acá, voy a ver tu ponencia. Gracias. Y lo que me gustaría preguntar entonces sobre esto, porque acá hay varios developers de games, justamente es cómo ellos se pueden hacer distintos en qué de dónde se pueden tomar las mejores referencias para pensar cómo es que pueden contribuir más para el futuro con el know-how que ellos tienen de game, de gamification, de trabajar a construir games. Muy bien, muy bien, muy buena pregunta. ¿Cuál sería el factor esencial para que ustedes lo tomen como catalizador o esencial de seguir adelante? Aquí hay cuatro ingredientes, no es una receta fija ni tampoco es una receta consolidada, pero la mayor parte de los proyectos son multidisciplinarios. Ustedes van a encontrar que van a necesitar no nada más el firmware o el hardware o el software, sino que también van a necesitar las finanzas y van a necesitar la estadística, van a necesitar la mercadotecnia. Mi consejo sería que se reúnan de un equipo importante de personas que les ayude a crecer porque todo esto que he hecho no es un resultado mío, es el resultado de nuestro equipo. Entonces, si ustedes logran identificar que tienen una gran idea en el cerebro y que sienten con cada célula de su cuerpo que la idea que tienen es la correcta y que saben que siendo cualquier persona y usan la empatía y dicen, si yo fuera cualquier persona, claro que me gustaría tener esta aplicación o este producto. Si ustedes lo ven así, háganlo y reúnanse de la gente que vea lo mismo que ustedes. Tienes que reunirte del equipo de personas que tengan la vista puesta en el mismo lugar que la tienes tú, que tengan la vista puesta en la misma visión. Cuando no tienes la misma visión, cuando no ves lo mismo a futuro, puede ser que diverja. Pero cuando tienes la vista puesta en el mismo lugar, todo el equipo se mueve en esa dirección. Entonces, yo les diría, si tienen esa idea, reúnanse de gente experta en su materia y con este equipo de gente experta en su materia podrán tener una solidez que va a desarrollar su producto y su idea. También reúnanse con asesores. Hay asesores de patentes, hay asesores de diferentes tipos y de hecho, tratando de resolver esa problemática precisamente en México, mi socio Félix Pérez y yo hicimos una compañía para ayudar proyectos e ideas. Todo lo que yo viví, todo lo que les platiqué, me costó mucho trabajo, sueño, sudor, sangre, todo lo demás y mucho dinero a mí y a mis socios. Si de alguna manera podemos transmitir todo este conocimiento a los nuevos emprendedores para que su tiempo de catalización sea menor, lo podemos hacer y por eso hicimos esta compañía que se llama Angel Inventum. Gracias. ¿Alguien más? Uy, hasta allá. Pues va. Ok. Hola. Sí. ¿Crees que en el futuro, corto, a corto plazo? Oye, no apunte mal, iba para él. No te creas. Ah, perdón. ¿Crees que es viable la combinación entre realidad virtual y las interfaces hápticas? Totalmente, totalmente. Estamos hablando de un nuevo mundo que no existe, un mundo virtual que no existe y este mundo tenemos que interactuar con él. Para interactuar con él ya no funciona el mouse, ya no funciona el teclado, no el mismo. Tenemos que generar una serie de controladores diferentes y todos estos sensores que él menciona son los haptic devices, sistemas de control que permiten interactuar con un mundo virtual. Detener, agarrar, tomar, abrir o incluso poder utilizar tus mismas manos dentro del mundo virtual. Es muy importante, hay una relación total entre la realidad virtual y los nuevos dispositivos de interacción y es un punto muy importante. Como un nuevo ecosistema, tenemos aquí un nuevo ecosistema, este nuevo ecosistema requiere de nuevas ideas para resolver nuevos retos. Cómo interactuar es uno de ellos. ¿Sí? Ahora sí. Hola Manuel, muchas felicidades y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Mi nombre es Abraham, yo soy un estudiante de Derecho que está fascinado por todo esto de las tecnologías exponenciales y mi pregunta acerca o para ti es cómo o con qué idea podría motivarse más a, no sé, otro tipo de ciencias como esto de la psicología o el derecho para utilizar todas estas tecnologías e impactar positivamente en la vida de millones de personas. Extraordinaria pregunta porque justo me acabas de llevar a concluir la sesión y creo que ya estamos en el timing para terminar un poquito más. Pero justo el tema de conclusión es qué pasa cuando mezclamos realidad virtual con mundos virtuales con una calidad que es irreconocible entre lo real y lo virtual y que lo podemos aplicar con inteligencia artificial. En ese momento tenemos una serie de herramientas tan poderosas que podemos generar sistemas de reenforzamiento positivo en conducta. Podemos diseñar mecánicamente cualquier cosa sin tener que construir ni siquiera tener que imprimirla en 3D antes de verla, antes de usarla, antes de simularla, antes de recorrerla. Todo esto, todas estas herramientas en conjunto para educación. Podemos hacer llegar el conocimiento a todos y cada una de las personas que estén allá afuera a través de estas herramientas. y si en vez de utilizar una enciclopedia como lo hice yo o en vez de utilizar Wikipedia como se hace hoy, le podemos preguntar a Eileen o a Watson o a quien sea ¿cómo funciona una máquina de jet de avión y te da la respuesta? Estás aprendiendo, tienes un maestro dentro de un mundo virtual y podemos hacer llegar ese conocimiento a cualquier persona del mundo, simplemente está en la red. Ayer mi socio Félix y yo estábamos hablando de nuestro concepto de Alterspace. ¿Qué sigue después de la nube? Ya lo voy a anunciar de una vez. ¿Qué sigue después de la nube? ¿No? ¿Qué está arriba de la nube? El espacio. El Alterspace es como si estuviera en todos lados, en todos lados. Este mundo paralelo que describo, donde puedes jugar, ver películas, donde puedes educarte, hablar de psicología, vencer miedos, fobias, terapias, de hecho yo estuve trabajando con el Pentágono muchos años con nuestros sistemas para terapias post-traumatic syndrome disorder, que es un grave problema. La gente que va a la guerra y regresa tiene muchos problemas de readaptación social. Entonces hacíamos, ellos hacían el contenido, yo les ponía los head-mounted displays, se los poníamos a los militares y les dábamos un curso de entrenamiento de cómo mejorar su vida social después de haber pasado por un síndrome post-traumático como ese. Entonces, si nosotros podemos hacer que este conocimiento, que este contenido esté disponible para todos, en todo el mundo y contribuimos generando contenido y experiencias y guardamos la historia y empezamos a guardar las noticias y el contenido que se genera nuevo y los nuevos deportes y los conciertos y los ponemos todos en el outer space, dentro de 10 años, no, dentro de 50 años, no, 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 dentro de 500 años alguien va a poder visualizar lo que vivimos nosotros, va a poder visualizar cómo se vestía la gente en Campus Party, va a poder visualizar cómo fue el partido de fútbol de la final de la Copa América, va a poder visualizar muchas cosas, de ahí el nombre del Quantum Jump, vamos a poderlos hacer saltar en el tiempo y en el espacio con toda esta información ahí consolidada, entonces el efecto que va a tener sobre la educación es enorme, con las fobias es enorme, con la cultura es enorme y no me da miedo decir que me atrevo a plantear que el outer space se va a convertir en un tesoro de la humanidad, vamos a tener tanta información en el outer space que va a ser lo más valioso para los próximos años, para las próximas generaciones y si con lo que hemos tenido hemos podido aprender desde que éramos los cavemans como empecé la plática hasta el día de hoy hemos podido llegar hasta aquí, imagínense lo que vamos a poder hacer cuando un niño de nueve años tenga acceso a visualizar la estructura molecular del grafeno o como se modifica el ADN para tener una característica u otra y que tengamos a una persona que a los 16 años tiene conocimiento de posgrado, eso, esa integración es precisamente la que va a hacer que evolucionemos como humanos ¿alguna otra pregunta? bueno, pues les agradezco muchísimo a todos estar aquí el día de hoy gracias por su tiempo gracias por venir gracias por venir sábado a las 10 de la mañana que tengan muy buen día y gracias a Campus Party extraordinario evento muy orgulloso de estar aquí gracias 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 gracias